El tráfico pesado de camiones sería una buena opción, sería una buena opción porque saldría todo hasta avenida Guanajuato. ¿Sería un buen desfuelve para todos estos vehículos que vienen de acá de carretera 57? Sí, por las obras que se van a hacer ahora en El Salvador. Para que no den vuelta hasta más adelante aquí. Sí, porque aquí inclusive no nos dejan ni pasar de un lado a otro porque es un fiscal. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, ya fue. Muy bien. Pues ahí va caminando la... Ahí va. Aquí nos vimos hace poquito. Sí, sí, sí. ¿No? Caminando en la calle. Sí, apenas empezaba. Y apenas... Sí, bueno, pues estaba Interapas. Luego nos hicieron la petición de que le entráramos a todos. Sí, qué bueno. Qué bueno. Pues esperemos que ya. ¿Completa cuándo? ¿Dos semanas? Interapas una semana más. ¿Qué edad de lo que es ahí con... Para el 15 de marzo ya, para todos. Sería la ética, apertura, eso. ¿No está transitable para... ¿De Obama? Exactamente. Sí. ¿En Puente Pernic? Bueno, y hay que verlo bien con el retorno. No más que nos diga Ingeniería Vial en la dirección de Policía Vial. A ver si es viable. Sí. Así es, ya tengo el proyecto. Y no se ve porque no, digamos. Pero bueno, necesitamos esos estudios. Sí, claro. Y aquí con ellas para que se puedan volver. Sí, claro. Así que estamos aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.